El agua se convierte en vino Relato de un milagro que hizo Jesús Un día, Jesús y sus amigos, los discípulos, asistieron a una boda Su madre María también estaba allí En un momento, se acabó el vino Entonces María se acercó a Jesús para contarle sobre el problema Ella deseaba que Jesús hiciera un milagro Pero Jesús le respondió ¿Por qué me preguntas a mí? Todavía no es el momento de revelar quién soy Sin embargo, María le dijo a los sirvientes Hagan todo lo que Él les diga Allí habían seis grandes tinajas Jesús les dijo a los sirvientes que las llenaran con agua Y ellos lo hicieron Cuando todas las tinajas fueron llenadas Sirvieron un poco del agua Pero se había convertido en vino Y era de mejor calidad que de todos los que se habían servido antes Este fue el primer milagro que hizo Jesús Un saludo ¡Gracias!